Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de un monumento que desafortunadamente solo se conserva parcialmente, pero que en su momento fue de vital importancia para nuestra ciudad, me refiero al antiguo acueducto de Chapultepec. Desde la época prehispánica el abastecimiento de agua de la ciudad ha sido uno de los principales problemas a resolver, ya que aunque se encontraba en un islote, el agua que lo rodeaba era salobre, no apta para el consumo humano, por lo que una vez que Tenochtitlán se edició como la capital de un imperio, tuvo que buscar fuentes de agua potable. A mediados del siglo XV, durante el reinado de Moctezuma y el Huicamina, se pidió el consejo del Tlatón y de Texcoco, Nezahualcóyotl, quien poseía amplios conocimientos de ingeniería hidráulica. Él mandó construir un acueducto que iba desde los manantiales de Chapultepec hasta la gran Tenochtitlán. Dicha obra era un portento de arquitectura e ingeniería. Constaba de dos ductos, el principal por el que corría el agua y otro que se usaba para cuando el principal requiriera mantenimiento. A la llegada de los españoles un siglo después, ellos se maravillaron de tan magna obra, pero durante el sitio de Tenochtitlán en 1521, lo destruyeron para cortar el suministro de agua de la ciudad y poder así mermar las fuerzas de los mexicas. Tras la conquista, se reconstruyó el de Chapultepec y se construyeron nuevos acueductos como el de Santa Fe. Ambos poseían su arquería y surtían de agua a dos zonas distintas de la ciudad, proveyendo del de Santa Fe el mayor porcentaje. Con el paso de los siglos y el aumento de la población, se requería surtir una mayor cantidad de agua, por lo que en 1711 el virrey Fernando de Alencastre ordenó la reconstrucción del acueducto de Chapultepec, terminándose las obras hasta 1779, en tiempos del virrey Antonio María de Bucareli, quien lo inauguró. El acueducto constaba de 904 arcos de tesontle y recorría 3 kilómetros a lo largo de las calzadas de Chapultepec y de Belén y contaba además con dos fuentes de estilo barroco, una en el pueblo de San Miguel Chapultepec y otra al final de la arquería ya en la Ciudad de México, conocida como la fuente del salto del agua, a donde la gente acudía con sus cántaros y baldes a aprovisionarse del vital líquido. El nuevo acueducto funcionó durante un siglo, hasta que nuevas formas de aprovisionamiento surgieron, como las tuberías subterráneas, por lo que en 1896 se mandó demoler, dejándose únicamente 100 de los arcos originales y ambas fuentes, sin embargo con el tiempo fueron dañadas, sobre todo la del salto del agua, que resultó afectada durante la decena trágica de 1913. El crecimiento urbanístico de la ciudad durante el siglo XX, terminó por reducir a 15 los arcos sobrevivientes y la fuente del salto del agua fue llevada para su conservación al Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, dejando en su lugar una réplica que es la que hoy vemos. Como ven amigos, nuestra ciudad cambia todo el tiempo y a veces destruye vestigios artísticos de otros tiempos, como el antiguo acueducto de Chapultepec y la fuente del salto del agua. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.